Bienvenidos observadores a un nuevo video del canal, en esta oportunidad vamos a estar tratando acerca de las ventajas y desventajas que hay a la hora de hacer un mundial cada dos años como quiere la FIFA. Antes de comenzar a analizar las ventajas y desventajas que tiene realizar una copa del mundo cada dos años, primero quiero poner en contexto que la casa madre del fútbol internacional, en este caso la FIFA, hace mucho tiempo está analizando esta propuesta de realizar un mundial cada dos años y no cada cuatro como normalmente se está desarrollando desde que se comenzaron a jugar las copas del mundo por allá en 1930. De hecho ahora el próximo 30 de septiembre habrá una cumbre virtual clave para ir definiendo si esta posibilidad se puede llevar a cabo o no, todo parece indicar que la FIFA va a terminar diciendo que sí, pero hay algunas confederaciones como en este caso la UEFA y la CONMEBOL que se oponen a jugar un mundial cada dos años, así que puede pasar de todo, pero ahora bien vos te preguntarás a quién se le ocurrió la idea dentro de la FIFA de llevar adelante esta propuesta. Bueno, esto sucedió gracias a los grupos de asesoramiento técnico que están bajo la dirección del reconocido ex entrenador Arsene Wenger, que es ahora el jefe de desarrollo del fútbol global de la FIFA, y por Jill Ellis, quien fue dos veces ganadora de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, quienes le propusieron esta idea a Jenny Infantino que ya la venía pensando, la venía analizando hace mucho tiempo y ahora parece que esto será realidad gracias a la ayuda y el acompañamiento de la mayoría de las confederaciones, excepto de las dos más picantes, en este caso la UEFA y la CONMEBOL. Y ya habiendo dicho esto, ahora sí comienzo con las ventajas que podría dar tener un mundial cada dos años según como quiere la FIFA, una de las ventajas puede ser, en este caso a favor de la casa madre del fútbol internacional, que tendrá más ingresos televisivos y mayor cantidad de auspiciantes, normalmente siempre vemos cada cuatro años a los mismos auspiciantes en una Copa del Mundo, seguramente se sumarán nuevas compañías para aportar su granito, entre comillas, de arena en esta gran competición, que va a necesitar de muchos auspiciantes para poder recaudar el dinero que generaba cada cuatro años, si es que se cambia el modelo de disputa, ¿no? Después tenemos la oportunidad de que los cracks y selecciones, que venían muy bien, tendrán más chances y revanchas de poder conquistar un mundial. ¿Cuántas veces nos hemos dicho que lástima que este jugador no tuvo otra oportunidad? Que si se hubiera recuperado de una lesión hubiese llegado a este mundial pero no tuvo tiempo? Y bueno, o antes de retirarse haber jugado un mundial más, o esta selección antes de que se desarmara por completo tuviera una Copa del Mundo más. Bueno, ahora creo que con esta ventaja de realizar un mundial cada dos años, algunas selecciones y jugadores podrían sacar provecho. Después se quitarían competencias sin sentido a nivel clubes y de selecciones. Creo que el calendario oficial ya está plagado de competencias sin sentido. Para mí una de ellas es la Conference League, aunque entiendo que los clubes más pequeños y humildes necesitan de estas competencias para tener alguna aspiración de ganar algún título internacional. Después considero que algunos torneos internacionales, como por ejemplo la CONCACAF Nations League, me parece que está de más. O incluso la UEFA Nations League, que a veces tiene partidos muy interesantes en la fase de grupos y después en la instancia eliminatoria está por demás. Para mí sirve para ayudar a las selecciones más humildes, pero es una competencia que a mi gusto de ver es una Copa que no tiene mucho valor. Después tenemos la oportunidad de que la espera no será tan larga, no tendremos que esperar cuatro largos años, que en esos cuatro largos años pasa de todo. Como dice un dicho, la vida es eso que pasa de mundial en mundial. Así que la espera no será tan larga para aquellos impacientes que quieren ver a su selección. La quinta ventaja que veo de realizar un mundial cada dos años es que las selecciones más humildes tendrán más oportunidades. Algunas selecciones que han llegado lejos, me recuerdo como por ejemplo el caso de Camerún, de Senegal, Corea del Sur por ejemplo, aunque con bastante trampa, lo cierto es que han llegado lejos cuando nadie se lo esperaba y si hubiesen tenido otra oportunidad a corto plazo seguramente podrían haber mejorado lo que hicieron en mundiales anteriores. Pero eso también es hipotético. Yo creo que además con la incorporación de los 48 seleccionados en los próximos mundiales y que se realice cada dos años, seguramente veremos algún seleccionado africano en semifinales o por qué no algún asiático metiéndose entre los 8 mejores también. Después habrá más sedes para elegir. Obviamente cada dos años seguramente la FIFA va a tener alguna que otra urgencia para realizar el certamen y por eso va a tener que retomar algunas sedes que hace años que por ahí no se jugaba un mundial. Por ejemplo, puedo decir el caso de España o de Italia, podría volver la Copa del Mundo allí cada vez más seguido o en Argentina, aunque lo veo casi imposible de que eso ocurra, puede que la FIFA tome esas medidas aunque bueno, todo deberá depender de cómo va organizando cada Copa del Mundo. Y por último, la séptima ventaja que veo de esta oportunidad de realizar un mundial cada dos años es que habrá más oportunidades de ir a un mundial. Según lo que me han contado muchos hinchas o por lo que también uno puede ver en las redes sociales ir a un mundial no es fácil y más teniendo en cuenta que se realiza cada cuatro años que la espera se hace bastante larga en esta ocasión vas a tener la posibilidad de ir cada dos años si es que te da el cuero en lo económico vas a poder elegir, decís de última bueno, para este mundial no voy pero dentro de seis años puedo ir a otro y no cuando llegue ese mundial ya seas un viejo decrépito de no sé, de 70, 80 años no sé si me explico o sea, vas a poder ver más mundiales e ir a algunos seguramente alguna chance vas a poder tener. Y si hablamos de las ventajas que tiene realizar un mundial cada dos años también tenemos que mencionar sus desventajas en este caso la primera y para mí la más importante de todas es que la copa del mundo perderá valor claramente para los hinchas ya no será lo mismo la espera aunque si bien no tendremos que esperar tanto tiempo para ver a nuestra selección jugar una copa del mundo o en el peor de los casos ver a las mejores selecciones del mundo ya que por ahí la tuya no termina clasificando a un mundial lo cierto es que ya no será lo mismo para el hincha será como casi una copa más y no como la copa del mundo con todas las letras porque seguramente se comenzará a ver al mundial como una competencia más de selecciones internacionales con el paso del tiempo claro está después en el segundo puesto de las desventajas y que para mí es también uno de los más importantes es el tema de los calendarios de clubes y selecciones que realmente se va a ver afectado por este cambio de claro también de calendario de la copa del mundo porque al final van a tener que sustituirse sí o sí algunas competencias internacionales y seguramente que algunas a nivel de clubes como la Champions League van a tener que reducir su cantidad de equipos como sucedía en el pasado en el que prácticamente solo competían los campeones a qué me refiero que ya no habrá tantos partidos de clasificatorias de playoff ni otros torneos como por ejemplo la Conference League claramente por ahí queda descartada así y en otras competencias más importantes que seguramente se van a ver afectadas al igual que aquellas competencias que no son tan relevantes que por ejemplo para mí la Carabao Cup no aporta en nada a mí no es una copa que me guste aunque bueno sí hay algunos partidos interesantes en las instancias finales pero estamos hablando de los equipos elite que tienen a los mejores jugadores que van a las selecciones van a tener muchos partidos y seguramente se les va a complicar con el calendario ni hablar con las selecciones que a veces estamos sufriendo para ver si nos dejan jugar con algunos de nuestros jugadores en las eliminatorias o no obviamente en este contexto pero imagínense lo apretado que va a ser el calendario de eliminatorias en este caso yo hablo por Sudamérica pero qué pasa con África qué pasa con Asia que tiene y ni hablar también de Europa o de Centroamérica la CONCACAF cómo van a hacer con la cantidad de selecciones que tienen para realizar sus eliminatorias es algo que para mí la FIFA no está teniendo en cuenta en el puesto número 3 las copas internacionales en este caso de selecciones como por ejemplo la Eurocopa la Copa América la Copa CONCACAF en este caso la Copa de Oro o la Copa de Asia y demás van a perder cierto prestigio porque si tenés el mundial cada dos años mejor me preparo para ir al mundial que para jugar esa copa que ya no tiene el mismo sentido porque también se espera cada cierto tiempo volver a jugarla aunque no tanto fue así el caso de la Copa América que ahora está queriendo encuadrar con el calendario de la UEFA tenemos que decir que estos torneos van a quedar de lado que las selecciones van a preferir mandar lo mejor de lo mejor a la Copa del Mundo si es que clasifican y en estas copas probablemente lleven equipos alternativos B o C como sucedía con Brasil a veces en las Copas Américas que aún así llevando lo más básico que tenías lograba salir campeón así que creo que ahí va a afectar y mucho en el puesto número 4 tenemos que habrá más posibilidades de lesiones porque ante mayor cantidad de partidos si es que el calendario de clubes y de selecciones no se modifica algo que ve imposible que no se logre modificar si es que la FIFA determina jugar un mundial cada dos años va a haber mucha probabilidad de lesiones porque si se juega la cantidad de partidos que tenemos ahora más un mundial cada dos años no hay jugador ni cuerpo que aguante vas a tener que lamentablemente jugar el doble o el triple y llegar con lo justo salvo que los equipos en este caso de Europa que tienen buenas plantillas incluso los jugadores suplentes son muy buenos también y podrían ser tranquilamente titular pueden jugar algunas competencias y los titulares los 11 de ideal van a poder descansar de otras no sé si lo mismo va a poder suceder con los equipos de Sudamérica de África o de la CONCACAF creo que eso ahí la FIFA también está pifiando y fuerte en el quinto puesto tenemos la desventaja de que se repetirán algunas sedes porque ante la inmediatez de querer organizar una copa del mundo la FIFA va a pecar de repetir sedes en este caso seguramente que la mayoría sean en Europa porque allí están los mejores estadios y hay países que se pueden hacer cargo tranquilamente de un mundial y no ser de los top de ese continente aún así creo que se va a pecar mucho en este caso por el lado de la FIFA porque va a haber sedes en las que normalmente se demoraba para hacer un mundial porque tenías que armar los estadios me acuerdo del caso de Sudáfrica de Brasil que remodeló la mayoría de sus estadios incluso creó algunos nuevos y algunos llegaban con lo justo a las fechas mundialistas algo que quedó bastante mal a los ojos de los aficionados y bueno esas cuestiones yo creo que la FIFA no lo está teniendo en cuenta o simplemente lo tiene en cuenta para a propósito no querer jugar más un mundial en estos países sino no entiendo cómo la FIFA podría tomar una decisión así como esta después en el puesto número 6 tenemos la dificultad para los hinchas de viajar a una copa del mundo es largo la espera en este caso para 4 años pero es muy difícil también conseguir el dinero para comprar una entrada de fase de grupos a veces es imposible comprarla ni hablar para una semifinal una final o cuartos de final es muy caro ni hablar también del viaje del traslado porque uno también va al país anfitrión a hacer un poco de turismo a disfrutar y encima es caro todavía gastas el doble bueno todo eso va a costar mucho porque es cada dos años y bueno hay gente que le da el cuero económicamente para poder ir seguido pero yo creo que si se van a repetirse si siempre te queda lejos el mundial seguramente no vas a poder ir y por último en el puesto número 7 si ganan casi siempre los mismos con este formato de 4 años si ocurre lo mismo pero en el formato de 2 no tengo la menor duda que el mundial no va a importarle a nadie pero prácticamente a nadie de hecho aún así con todas las dificultades que tiene por ejemplo Comebol que es la otra confederación que le da pelea a UEFA de hecho la otra confederación que ha ganado una copa del mundo con sus selecciones le cuesta muchísimo muchísimo le cuesta cuanto más a las demás confederaciones que seguramente van a meter más equipos y cuanto más oportunidades tengan de jugar algún mundial seguramente más lejos van a llegar pero cuánto tiempo vamos a esperar para ver a una selección africana campeona del mundo capaz que el próximo mundial sale una campeona pero no es así no más no va a ser algo tan fácil y si se sigue repitiendo esta tónica de que casi siempre ganan los europeos y no es nada en contra de ellos creo que el mundial va a perder cierto valor más de lo que ya podría perder si se juega cada dos años si tuviera que dar una opinión o conclusión acerca de qué es mejor de un mundial cada dos años o cada cuatro la verdad yo me quedo con el modelo tradicional y no es porque me dé miedo a conocer lo nuevo por así decirlo sino es que creo que en líneas generales se va a ver muy afectado el fútbol y no está preparado en mi opinión para este gran cambio que tiene muy pocas ventajas comparado a sus desventajas y en ese caso yo creo que es mejor mantener el sistema tradicionalista que pese a que tiene que mejorar en algunos puntos creo que es el mejor dentro de todo especialmente quiero que se mejore en el aspecto de las eliminatorias porque por ejemplo en África es muy difícil clasificar a una copa del mundo y además que sería bueno ver que otras selecciones tengan la oportunidad de ganar un mundial a mí me encantaría ver a un seleccionado asiático ganar un mundial pero lo veo casi imposible de momento y con el otro formato podría tener oportunidades pero no creo que sean muchas va a ser difícil todavía asi que teniendo en cuenta eso creo que hay que mejorar muchas cosas dejame en la caja de comentarios tu opinión acerca de si estas de acuerdo con que se realiza un mundial cada dos años o no y que te parecen las ventajas y desventajas que pueden salir de esta nueva opción de jugar un mundial agregar si conoces alguna otra ventaja o desventaja que por ahí yo no mencioné no tengas ningún tipo de problema podes escribir así que espero que te haya gustado el video dale pulgar para arriba no te olvides de compartirlo y de suscribirte al canal si sos nuevo y no lo has hecho y de activar la campana de notificaciones para estar atento al próximo video del canal nos vemos hasta una nueva entrega del observador deportivo no te olvides no te olvides no te olvides de suscribirte